Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Tecnología Energética en el Grado de Organización Industrial en la UDIMA. Vamos a resolver este problema. Nos dicen que se pretende enviar una misión a una luna de Júpiter para crear una base permanente en la que se puedan permanecer los astronautas. Para ello se está buscando las placas que serían mejores. Y antes hay que conocer algunas cosas. Entonces nos proporcionan estos datos, la distancia del Sol a la luna de Júpiter, a esta luna, el radio de la luna, la irradiancia del Sol en vatios metro cuadrado y el albedo de esta luna. Bien, y nos indica que determinemos la constante solar de la luna y la temperatura efectiva a partir de estos datos que nos han proporcionado. Bien, vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los datos que nos dan. Bueno, nos proporcionan, como veis, la irradiancia en la superficie del Sol, ¿vale? Que es 6,34 por 10 a la 7 vatios metro cuadrado. Como ya hemos visto en un vídeo anterior, esta irradiancia, ¿vale? La irradiancia total será, pues, la que nos dan en esta superficie por toda esa superficie, ¿no? Sería eso, la irradiancia del Sol por la superficie. La superficie sería 4pi por el radio del Sol al cuadrado. Bien, eso ya lo hallamos en un vídeo anterior. Y ahora, si quisiéramos hallar esa constante de la luna, ¿vale? Esa es la irradiancia de la luna, de Júpiter, vamos a llamarla luna de Júpiter, LJ. Pues sería esta intensidad total, ¿vale? Que hemos dicho que era igual a I del Sol por 4pi r cuadrado, r del Sol al cuadrado, dividido por la superficie total que estaría a esta distancia, ¿vale? Que estaría a esta distancia. La superficie de la esfera total que estaría a esta distancia, que sería 4pi r del... El radio del Sol a la luna, la distancia de Sol-Luna, Sol-Luna al cuadrado. Bien, si simplificamos, ¿vale? Nos quedaría esto, pues, y ahora si sustituyéramos los datos que nos dan, podríamos poner que esto es... Esto sería esto, 6,34 por 10 a la 7, ¿vale? Por el radio al cuadrado, 6,96 por 10 a la 8 al cuadrado, y dividido por 7,74 por 10 a la 11 al cuadrado. Bueno, si hacéis esta operación, a mí me sale que esto es igual a 51,27 vatios metro cuadrado. Bueno, vamos a ver ahora la temperatura que nos piden, temperatura efectiva. Entonces, bueno, planteamos un balance de energía. Entonces, la energía que entra a la luna debe ser igual a la que sale. La energía total que entra al planeta será igual a la irradiación, ¿vale? La irradiación total del planeta que acabamos de hallar. Vamos a poner la luna, ¿vale? Por el área, ¿vale? Todo lo que llega por ese área. El área en este caso sería pi r al cuadrado, ¿vale? Sería este área, el área transversal, ¿vale? Pi r, r de la luna al cuadrado, ¿vale? Y lo tendremos que multiplicar en este caso por 1 menos el albedo, porque el albedo es lo que reflejaría, ¿vale? Eso es todo lo que le llegaría. Y ahora, ¿cuánto le sale? ¿Vale? Pues le sale, según la ley de Boltzmann, lo que emite el planeta será igual, será función de la temperatura a la cuarta, ¿vale? Y de la superficie, ¿vale? Entonces, poniendo que la emisividad fuera 1, pues sería, entonces, la constante de Boltzmann por el área, en este caso sería el área de la esfera, por 4pi, el radio de la luna al cuadrado, y, como hemos dicho, depende de la temperatura a la cuarta, ¿vale? Entonces, vamos a despejar. Bueno, primero, pi con pi se va, el radio al cuadrado se va con el radio al cuadrado, y nos quedaría que, a ver, vamos a dejar todo i de la luna por 1 menos a, menos el radio de donde quedaría igual, sigma por 4 y por la temperatura a la cuarta. Vale, aquí ya podemos despejar la temperatura, que daría como la raíz cuarta, que no se nos olvide, de la luna por 1 menos el radio del dedo, partido por 4 sigma. Bien, sustituimos los datos que tenemos, en este caso sería el valor que hemos obtenido antes, que salía 51,27, 51,27, bueno, raíz cuarta, por 1 menos el albedo, que en este no dice 0,15, partido por 4, y sigma, que es 5,67, por 10 a la menos 8. Si hacemos esto, a mí me sale que la temperatura es de, a ver, 117,7 Kelvin. Eres más de lo que se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!